Luego de una persecución por diferentes sectores del centro y norte de Tulcán, la Policía Nacional logró la captura de un ecuatoriano y un colombiano, dedicados a ofrecer a través de redes sociales, venta de productos y préstamos de dinero a bajo interés, pero terminaban estafando a las víctimas. En primera instancia, dichos estafadores realizan una cita previa a través de las redes sociales, lógicamente ofertan los préstamos de dinero, lógicamente con un encaje para que puedan ser dados estos préstamos. Hacen una cita previa acá en la ciudad, donde les indican que efectivamente les van a prestar el dinero de montos que fluctúan desde los 10 mil dólares hasta los 500 mil dólares. Dicho eso, pasada una semana vuelven a contactarles y se reúnen ya acá en la ciudad de Tulcán. Bueno, específicamente de lo que tenemos, la mayoría de denuncias coinciden, es en la E35 a la altura de los moteles de acá de la ciudad, es donde son embarcados en los vehículos, sí, y una vez en el interior del vehículo les proceden a indicar que por favor apaguen los celulares y que se desprendan de todos sus relojes, anillos o metales que en ese momento van a ser trasladados a la casa del patrón, como le llaman ellos, o del ingeniero, sí, según las denuncias y las versiones que tenemos de los denunciantes. Una vez que son retirados de todas sus pertenencias, proceden a vendarles los ojos, como podrán observar, aquí están con los tapa ojos con los que proceden a vendarles a los ciudadanos y les trasladan a dar las vueltas por la ciudad por el lapso de unos 5 a 10 minutos. Una vez que han verificado que no están siendo seguidos por la Policía Nacional o por unidades preventivas e investigativas o de inteligencia de la Policía Nacional, inmediatamente se trasladan a caminos de tercer orden, específicamente en el sector norte de la ciudad, cerca de llegar al puente Rumichaca o si no por la vía donde tenemos las bodegas de los camiones, bodegas de abastos, específicamente en este caso justamente fue en la parte de atrás de las bodegas Terán, en el camino de tercer orden, donde proceden a hacer bajar a los ciudadanos e indicarles que van a ingresar al domicilio. Una vez que los ciudadanos se encuentran afuera del vehículo y están vendados los ojos, inmediatamente proceden a darse a la fuga del lugar estos ciudadanos que proceden lógicamente a estafarles el dinero o el monto de dinero que piden a estos ciudadanos. En este caso el monto fue de 3 mil dólares del acordado. Una vez que tuvieron el dinero y bajaron a los ciudadanos, procedieron a darse la fuga. Siendo aprendidos estos ciudadanos en las calles Olmedo y 26 de diciembre en el sector de Comuneros. Los detenidos se movilizaban en este vehículo de placas colombianas, el mismo que fue interceptado cuando intentaban huir con los 3 mil dólares que acababan de estafar a dos ciudadanos oriundos de Quito, dinero que serviría como encaje y que finalmente resultó robado. La Policía Nacional del Ecuador, a través de la subzona Cache número 4, el eje preventivo, el eje investigativo, quiere hacer conocer a toda la ciudadanía el trabajo que se realizó el día de hoy. Aproximadamente a las 11 de la mañana, mientras realizaban patrullaje, el eje preventivo fue abordado por dos personas quienes manifestaron que habían sido estafadas por dos personas. Luego del seguimiento que se arriesgó por la ciudad de Tulcán, se localizó un vehículo con placas colombianas. Luego de la revisión del mismo, las personas afectadas indicaron que los dos ocupantes fueron las personas que realizaron una estafa, logrando divisar en el interior del vehículo 3 mil dólares en efectivo, dos terminales móviles, un revólver, de igual forma dos objetos con los cuales les tapaban la vista a las dos personas. Inmediatamente se hizo conocer a la Fiscalía, luego de las próximas horas nosotros daremos conocer el parte correspondiente para que se realice la audiencia de formulación de cargos. Estas dos personas son uno de la ciudad ecuatoriana, el otro de la ciudad colombiana, ninguno tiene antecedentes penales, de igual forma mismos fueron ya detenidos hace aproximadamente unos tres meses atrás por la misma causa, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, se tiene aquí en lo que va del año aproximadamente 15 denuncias con el mismo modus operandi. Pero mientras la policía daba a conocer los resultados del operativo, una nueva víctima caía en los engaños de más estafadores que siguen haciendo de las suyas. Se trata de una mujer que también viajó desde Quito en busca de un crédito de 3 mil dólares, con un encaje de mil que también le fue arrebatado. Me ofrecieron, prestaron dinero y yo tenía que darle mil dólares y me robaron toda mi plata, me dejaron botada, la señora sabía dónde me dejaron botada. ¿Cuánto le robaron a usted? Mil cincuenta dólares. ¿Le engañaron a usted? Sí, que me iban a prestar una plata. ¿Cuánto le ofrecieron? ¿Le ofrecieron? Me iban a prestar. Yo les daba, ellos traían mil y ellos me iban a dar tres mil. ¿Usted cómo hizo ese contacto? ¿Cómo lo robaron? En las redes. ¿A dónde son los pedos? ¿A dónde son los pedos? ¿En cuantoriano? ¿Tal vez todavía tuvo un punto? Colombiano, parece. Yo llegué, yo llegué al terminal. Del terminal cogí un taxi al Banco del Pichincha y del Banco del Pichincha me dijeron y yo llegué a un taxi hasta la clínica, a la clínica Arnes, algo así. Y ellos me recogieron y yo cuando ya había dos, cuando yo ya había dos, me bajó. Y me dijo que por mi bien me tapé los ojos y me dejaron botada en una calle sola. Luego de robarle todas sus pertenencias fue abandonada cerca de la frontera con Colombia, donde son varias las víctimas auxiliadas por los vecinos del sector. Ellos llegaban a que les den, pero cuando estaban aquí en el centro de la ciudad los subían a vehículos de placas colombianas. Las víctimas me dijeron la primera vez y que los llevaron con rumbo desconocido y cuando ellos ya los dejaron y estaban en un lugar que ellos no conocían y salieron a las vías principales a pedir ayuda. Es el mismo modo superante y este sería ya el segundo caso de una persona que necesita ayuda y que bajo las mismas circunstancias fueron abandonadas en este sector de la ciudad. ¿En qué tiempo? Las víctimas generalmente son del interior del país que caen en los anuncios del dinero fácil que van desde los 10 mil hasta 500 mil dólares en Tulcán y la cifra sube hasta el millón de dólares en Ipiales.